Hace muchos cambios normalmente Alejandro Pérez, de un partido a otro, creo que es el técnico que más cambios hace de partido a partido, tanto de esquema como de alineación. Aquí viene Rafa Durán otra vez en la escapada, Rafa Durán, diagonal de la muerte, el rebate, ¡gol! 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 ¡Gol de Pumas Tabasco! Ángel García llega para rematarla a Charlie Moreno, pero muy bien lo de Rafa Durán. Sí, Durán me parece que va a hacer una muy buena temporada con el equipo de Pumas Tabasco, está mostrando que tiene calidad. ¿Seike ya?